Seguimos en Avemus Vorterix Bahía 99.1 Vorterix Bahía.com 1936 Y ahora vamos a estar Tuviste dos faltas hoy Dos Llegué muy sobre la hora ¿No presentaste el equipo que está hoy presente? ¿Quiénes están atrás en producción? ¿Quiénes están acá? Nada, nada, nada Dani estuvo atrás, adelante, al costado Por eso se merece una presentación especial Y tendría que estar acá para la presentación Me parece, pero bueno Puede pasar Daniel Saladino lo tenemos Puede hacer su entrada en vivo Equipo presente Y equipo que está dando vuelta por el mundo Marinetti Que también está faltando hoy Es que capaz que no me mandó mensaje Viniste solo Bueno, y está Teo, perdón Nombrémoslo a Teo Bosque Que en la foto le escapó Pero ya lo estamos nombrando ahora Y después va a llegar Juan Cruz En algún momento que anda cursando Su última materia para recibirse Que es Economía Y ahí lo tenemos A ver Marinetti si me mandó algo Ah, sí Tenemos columna de Marinetti Y tenemos mensaje Habemos Marinetti Habemos Marinetti A ver si viene con Con qué Con pistas Hola, vemos Valerio Marinetti Vuestro enviado espacial Por los museos del mundo Siempre puntual A la hora que canta el gallo O a la hora que baila el mono Sharp Como dicen los gringos Cada día fiel a mis radiovisualizadores Como el Kenya Sharp Club Se hizo tarde Tírame las agujas Acomódense que hoy vamos a vivir Una experiencia museístico radial inédita Vamos a tener un poco de AM en FM En la 99.1 Vas a aprender algo Que ya nunca más Vas a poder quitar de tu mente Como yo Valerio Marinetti No puedo quitar de la mía Estas tres palabras mágicas Que me identifican Y le dan sentido a mi vida Sex Museums And Rock and Roll Cada vez No, no Ya lo hemos dicho muchas veces Ya no son pistas Son Presentaciones Que nos Ya hace lo que quiere No, siempre Siempre Es eso, no Ahora Siempre Veremos Veremos Con que viene Después de las 8 Como es su horario habitual Bueno Y ahora Vamos a estar Charlando Sobre Una Una propuesta muy interesante Para Para ampliar Una muestra Que hoy en día Está en el Museo Etnográfico Ambrosetti En En la Ciudad de Buenos Aires En el microcentro Está el museo Muy cerquita ahí De la Plaza de Mayo Y demás Y para esto Estamos Vamos a hablar Con Verónica Gería Es verdad Verónica Hola Estás Estás ahí Hola Muy bien Hola Verónica ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, bien Muy bien Verónica Que en el En el museo Sos la Soy la Museóloga La museóloga Y trabajo en el área De conservación Y museografía Exacto Licenciada en museología De la UNSA Y la especialidad En gestión pública En curso ahora En la UNTREF Que esto lo estábamos Compartiendo En la semana En las En las redes sociales E integra el área Desde el 2003 De conservación Y museografía Del museo etnográfico Juan Ambrosetti Que Bueno Que es de la De la UBA También depende Y que está ¿Cómo es la dirección? La dirección es Moreno 350 Entre Balcarce y Defensa Y en el microcentro Cerquita de Plaza de Mayo Exacto Exacto Ahí está El El museo etnográfico Bien Y nosotros Veíamos que Lanzaron una Una convocatoria Hace pocos días Que tiene que ver Con la ampliación De la muestra Desafiando el silencio Sobre las organizaciones De los pueblos originarios En las décadas Del 60 Y del 70 Esa es una muestra Que ya está En el museo ¿Verdad? Y Y que ahora Están pidiendo Como para seguir Reconstruyendo Esa época En busca de objetos Imágenes Y documentos Esa muestra ¿Desde cuándo Está en el museo? Esa muestra Es una pequeña muestra Que hicimos En marzo De este año En ocasión Del 40 aniversario Del golpe Del golpe De 1976 Perfecto Y es un proyecto Que veníamos trabajando Ya desde el año pasado Nosotros al ser Un museo Universitario Este Estamos atravesados Por esa historia Bueno En realidad Todos los museos Todas las instituciones También estuvieron atravesadas Por esos hechos Y además El museo Tiene una tradición De haber De haber participado En esta temática ¿No? En En la década De En la década De 1980 El museo Participó Con algunos De sus De sus Trabajadores En En los trabajos De antropología forense Que se hicieron Para el juicio A la junta En 1985 Cuando se conformó El equipo De antropología forense Y Y también Bajo la figura De 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 Rex González Lo conocerán Un Un gran arqueólogo De De nuestro Territorio Él apoyó La La formación De ese equipo Entonces Estamos Vinculados De ese lugar Con la temática Y además Porque También en la facultad De filosofía y letras Hubo muchos Docentes Estudiantes Y no docentes Desaparecidos En la época De la dictadura Y Nosotros En el año 2009 Habíamos hecho Una muestra En conjunto Con otras áreas De la facultad En el museo Con las fotos De los 26 Docentes Y estudiantes Desaparecidos De la carrera De antropología De manera tal Que Digamos Es una institución Que está vinculada Con esta temática Y Y bueno Y especialmente Como somos un museo De antropología Tenemos colecciones Etnográficas Y arqueológicas Estamos muy vinculados Con todo lo que Tiene que ver Con los pueblos Indígenas Y bueno Y esta temática Nos parecía importante Trabajarla En este año Por ser Los 40 años Del golpe Y además Porque es un tema El Digamos Qué pasó Con los pueblos Indígenas En esa época Y cómo Sufrieron Y fueron víctimas Ellos del terrorismo De Estado Es un tema Poco desarrollado En el Ambiente En general De manera tal Que bueno Hicimos esta muestra Pequeña Para el mes De marzo Y tuvo Una repercusión Muy muy grande Muy grande Estuvimos trabajando En ese momento Con Con un equipo De la misma facultad Que coordina La antropóloga Diana Lenton Y trabajamos En esa Investigación Y en la recolección De algunos objetos Que pudieran Representar Esta temática Entonces Hicimos Una gran actividad En el mes de marzo Y a partir De esto Del interés Que nos surge Por este tema Y de la repercusión Que tuvo Decidimos Otorgarle un lugar Central En el museo Entonces La sala central Del museo Que es un espacio Muy grande Donde se hacen Toda la mayoría De las actividades De acción cultural Y demás Del museo Organizamos Esta muestra Y ampliamos Todo lo que tenía Que ver Con Las historias De vida Que estamos Contando En esta muestra La muestra Está organizada En varios ejes Aborda Por supuesto Inicialmente El tema De las organizaciones Indígenas Y los encuentros Y parlamentos Indígenas Que se hicieron En la década Del 60 Y el 70 Hay experiencias Muy interesantes Sobre todo En la provincia Del Chaco A partir ya De 1958 En Neuquén Y después En la zona De Tucumán Y en Jujuy Y entonces Bueno Trabajamos Todas esas Experiencias Y fuimos Desarrollando Una serie De historias De vida De integrantes De esos movimientos Que sufrieron El terrorismo De Estado Algunos de ellos Permanecen desaparecidos Hasta el día De hoy Otros tuvieron Que exiliarse Y bueno Estamos Reconstruyendo Esas historias De vida Que si bien Estaban visibilizadas Muchas Desde otros lugares Por ejemplo El caso De Marina Vilte Marina Vilte Fue una de las fundadoras De la Cetera Junto con Isauro Arancibia Y era Era maestra En Jujuy Y dirigente Del sindicato Docente en Jujuy Digamos Marina Había sido Siempre reivindicada Incluso Hay fotos De la época De la Marcha Blanca En 1988 Con banderas Que reivindicaban Su nombre Y demás Y ya está desaparecida Pero El tema De la identidad Indígena No estaba Tan visibilizado Estaba como mucho Más enfocado En todo lo que Tiene que ver Con La participación De esas personas En otros tipos De ámbitos Políticos Sindicales De distintos tipos De organizaciones Entonces Abordamos Varias historias De vida De detenidos Desaparecidos Mapuches De Bueno Está el caso De Abelino Bazán Que fue dirigente Del sindicato Obrero De la mina El Aguilar En Jujuy También Y bueno Todas esas historias Digamos Nos permitieron Ir reconstruyendo Qué es lo que Estaba pasando En esa época En el movimiento Indígena Por otra parte Hay otros ejes Que aborda la muestra Sobre Cuál fue el accionar De las De los genocidas En esta En este periodo De la última dictadura Cívico-militar Y entonces abordamos Tres líneas De investigación La primera Es sobre Los ingenios Azucareros En el norte De nuestro país Y cómo Esas Empresas Tuvieron una Participación Civil En el terrorismo De Estado Después Trabajamos Lo que tiene que ver Con Las modificaciones Y la Restauración Entre comillas Que se hizo En la época De Buzzi En 1978 En Tucumán De lo que hoy Es la ciudad Sagrada Quilmes Y finalmente Los actos Conmemorativos Que se hicieron En el año 1979 Por el centenario De la campaña Del desierto Donde también Hemos encontrado Muchísimo material Sobre esta temática Y sobre Las actividades Que hicieron El acto central Se desarrolló En Neuquén En junio Del 79 Con la participación De Videla Y Martínez De Hoz Dos personajes Que además De Reivindicar Esa gesta De hace 100 años Se proclamaban Como los continuadores De esas políticas Entonces Bueno Este es el panorama De los temas Que va a abordar La muestra Y para nosotros Es muy importante Destacar Que es una muestra Que se ha hecho Con una participación Colectiva Muy importante Porque hemos tenido El aporte De una cantidad Impresionante De personas Instituciones Y organizaciones Para poder Reconstruir Las historias Y además Para poder Trabajar Con los Los distintos Materiales Visuales ¿No? Entonces Hemos tenido Por supuesto Que se yo Aportes De la La Cetera La Confederación De Trabajadores De la Educación Del Archivo Nacional De la Memoria De la Fundación Pluma De la Asociación De Reporteros Gráficos De la República Argentina Que fue Argra ¿No? Nos han aportado Mucho material Visual Del CEDIN Sí Bueno Una cantidad Y de organismos De derechos humanos También Y de otros museos Que nos han ido Aportando Materiales Sobre estas Distintas temáticas No Está buenísimo Nosotros El interés Estaba Nuestro En la temática Y en este trabajo Que creemos Como tiene que ver Con todo Lo que tiene que ver Con derechos humanos Y con estas muestras De trabajo colaborativo Una gran red Aportando Para crear esta muestra Y que también Ustedes La están ampliando A la gente En esta especie De convocatoria Que está hasta El 31 de agosto Claro Una cosa importante También para decir Es que la muestra Va a durar un año Y que Se van a desarrollar Una cantidad De actividades Vinculadas A las temáticas Que aborda la muestra Y trabajo Con las escuelas Es muy interesante También desde el punto De vista De que A partir de buscar Todos estos elementos De parte de la sociedad Que los puedan Por qué no Compartir Y prestar Al museo También las historias Que están detrás de ellos Desde los ojos De quien las presta Porque de alguna manera Esas familias Y esas personas Los tienen en su casa Y con un valor Obviamente Sentimental De sus orígenes Y los comparten O sea que también Son historias vivientes Totalmente Este es un tema Del presente No del pasado Y para nosotros Compartir Con otras personas Y con otras instituciones Es como la base De cómo pensamos Esta exhibición Que no es Este La memoria Es una construcción Colectiva Entonces De ahí Esta convocatoria Para la Para la participación Les quería comentar También que El 15 El jueves 15 De septiembre Va a ser la inauguración Y tenemos ya confirmada La participación De Osvaldo Bayer Que tiene un valor Muy importante Para nosotros Este Porque además Es uno de los fundadores De la Cátedra Libre Libre de Derechos Humanos De nuestra facultad Hace más de 20 años Y de Nora Cortiñas Madre de Plaza de Mayo Que también Es una referente Muy importante Por su vinculación Con pueblos indígenas No solo de Argentina Sino de América Latina Bien Es genial Perdón Y la muestra Va a seguir ¿Está en estos momentos? Esa es la duda Que me quedó O el 30 O fue La que inauguraron En marzo La que inauguramos En marzo Son dos pequeñas vitrinas Que están En un sector del museo Que las montamos Para el mes de marzo Ahora estamos trabajando Que fueron Una pequeña muestra Bien Con algún Digamos Con fotografías Y con algunos objetos Que pusimos en ese momento Pero Hemos profundizado Tanto la A partir de ahí Surge esto De la reinauguración Ahora el 15 de septiembre Claro Con una sala Completa Sobre la temática Que bueno Y que va a estar Un año Entero Un año Muy bien No, no, no Muy No, no Muy interesante Muy necesaria No puedo Dejar De mencionar Que hoy Justamente Se dio Por suerte La sentencia De la megacausa La Perla En Córdoba Con la prisión Perpetua Menéndez Entre otros 27 más Sí Estuvimos escuchando Tal cual Sí Todos creo que estuvimos Escuchándolo La verdad que da Da tranquilidad Que pasen estas cosas En momentos Que donde por ahí También hasta Se pone en duda Obviamente De determinado sector Los 30.000 Si son Si no son Si la cantidad De 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 Prisiones Domiciliarias En el mes De marzo Se estuvo Difundiendo Mucho Diferentes Actividades Que se produjeron En torno a este tema La mayoría Era en museos Vinculados A la temática Del terrorismo Estado Los sitios de memoria El museo De la memoria De Rosario Y demás Hubo algunos museos Pocos De nuestro país Que no abordan Esa temática Que desarrollaron Actividades Sobre este tema Bueno nosotros Justo te digo Perdón Yo trabajo también En el museo de arte Y personalmente Lleve adelante La curadoría Junto a Daniel Otro responsable Del museo de arte En ese momento La muestra Sobre derechos humanos Claro Donde reflexionamos Sobre todo esto Y fue una muestra Justamente también Participativa y colaborativa Donde trabajaron Las madres Por la memoria Haciendo relatos Mientras estuvo La muestra Si, si, si Ese lo vi también Si, si, si Digo Hay experiencias Pero teniendo en cuenta Que en Argentina Hay más de mil museos En todo el país Ah, no, no Ahí estamos de acuerdo Está re bueno Poder empezar A trabajar Estos temas En nuestros propios Lugares de trabajo Porque bueno La memoria Tiene que circular Por todos lados Si Y además Nos hace pensar Sobre nuestro presente Sobre Todas esas Esas personas Que fueron víctimas De un genocidio Y que luchaban Por sus derechos Y como hoy en día También se vulneran Muchos derechos En nuestro país Este Es importante Hacer estas experiencias Para poder pensarnos Hoy Como queremos vivir Como queremos ejercer Nuestros derechos Totalmente Absolutamente Bueno Nosotros vamos a estar Te agradecemos mucho Verónica Y vamos a estar Haciendo circular Por supuesto No, estaremos Estaremos Buenísimo Buenísimo Muchísimas gracias Por habernos dado Este espacio Para difundir la muestra Para nosotros Es muy importante Y bueno Esperamos poder compartir Experiencias In situ Con ustedes Sí, sí, sí Próximamente Y prontamente Esperamos Te preguntaba Yona De nosotros No, como cierre ¿Cómo va la convocatoria? La convocatoria La convocatoria va bien Nosotros ya hicimos Esta última convocatoria pública Porque nos faltan Algunos objetos Pero digamos Venimos trabajando Con esta convocatoria Hace varios meses Y hemos conseguido El aporte de mucha gente Me quedo pensando En las palabras Que dijo Tu compañera De lo importante Que es para Para una persona Prestar Donar Porque hemos recibido Donaciones también Objetos que tienen Un valor muy importante Para Para nuestras vidas Y Hemos tenido Unas historias La verdad que Maravillosas Al respecto De Gente de distintos lugares Del país Que nos ha ido aportando Materiales para la muestra Y que van a estar Representados En este En este espacio colectivo Qué bueno Bueno Verónica Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias a ustedes Un abrazo Abrazo Chau chau Bueno Ahí pasó Vamos a tratar De estar presentes En la muestra Seguro Es un año Vamos En algún momento Vamos a poder viajar A Buenos Aires Quien esté por viajar A Buenos Aires A posterior Después del 15 de septiembre Pasen A recorrerlo Está en un lugar Muy céntrico Como decíamos antes Accesible Muy accesible Y bueno Y también vamos a estar Replicando una vez más En las redes Para ver Quien tenga esos materiales Que están solicitando Para completar La muestra Los puedan acercar Hay un mail Que es Museo Museo Punto Conservación Y Museografía Arroba Gmail Punto com Hay un teléfono También Donde van a poder estar Si tienen Algunos de esos materiales Que les estarían faltando Los pueden dar Ojalá Ojalá Los consigan Porque es muy interesante La verdad La muestra Del punto de vista participativo Innecesaria Innecesaria En estos tiempos Son 19.56 Vamos a un tema Música Tanda Y viene él Y viene él Y ya están acá Las jóvenes idealistas También para preparar Todo el set Y salir Con un tremendo acústico Y charlar un poco con ellos Bueno entonces Nos vamos con algo De Amy Wynhouse Back to Black Música